Hey friends, oigan nada más paso a compartirles mi pequeño espacio decorado aquí en mi oficina estoy enamorada, que les parece mi tablero de sueños allá atrás este figurita de cerámica de gatito Katrin una calabashita un poco realista, esa lo adquirí en Walmart este lo adquirí en de esas tiendas de descuento el año pasado ahorita lo venden en Liverpool pero no, la verdad es que lo puedes encontrar a un precio más económico en Walmart yo creo este letrero de Autumn Blessings, que me lo trajo mi hermana el año pasado del arroz de Estados Unidos este me lo acabo de comprar, yo tenía un perrito bulldog que falleció hace dos años, antes de que naciera Lía y se llamaba Bo, entonces lo vi y yo, ay el Bo, el bocito y luego tengo mis flores más otoñales y vean este lo tengo siempre conmigo, es mi abuelo, falleció hace ya siete años y ese era el mejor abuelo del mundo mundial, entonces siempre lo tengo aquí con mis flores este, vean atrás lleno de polvo, tengo que venir a regreso esta, esta estrella del norte tengo también un gatillo aquí de la parte de enfrente que por el lado es glitter y por supuesto mi calentador Spooky que todavía lo puedes adquirir esta temporada, todavía hay disponibles encima de este pedestal de la barca House y trae su cable, ok, para que puedas encender y apagar y la cera iría aquí, que tengas un fabuloso día y platicame cómo estás decorando en estas temporadas lo tuviera a caras, engol bao